Música Hoy día Internacional de la Mujer reivindico nuestro derecho a la igualdad Nuestro derecho a defender el territorio, a luchar por nuestros derechos étnicos también a pervivir en condiciones dignas, a ser respetadas también por nuestros compañeros al interior de nuestros procesos y a los que están afuera también, a que nuestra voz sea escuchada en todos los lugares y a que podamos tener vidas libres de violencias Las mujeres de la red Pantuparenque, Minga, Matalena Centro, tenemos derecho a ocupar cargos públicos Y nosotras como mujeres afro también resaltamos el derecho al trabajo, a la mujer trabajadora Reivindicar todavía en Colombia el papel de la mujer en la política Bien sabemos que hemos ocupado un gran lugar en los puestos políticos en los últimos años pero es importante que se siga trabajando en este derecho fundamental y específico de la mujer para que podamos desde nuestro quehacer profesional, desde mujeres y profesionales ejercer un rol en la política y poder llegar a ser iguales en este sentido a los hombres por tener una cuota política igual o superior a la de los hombres en los últimos años Que seamos escuchada nacional e internacional y también que no se nos violen nuestros derechos Desde la Minga, Ceno a Buenaventura queremos resaltar este 8 de marzo el derecho a la salud de las mujeres afro Las mujeres desarrollamos muchas labores en nuestra sociedad, cumplimos con muchos roles y no merecemos ser maltratadas por eso quiero enfatizar en el derecho a la no violencia física en contra de la mujer Además de todos los aportes que hacemos a los procesos organizativos y al derecho que tenemos a incidir en todos estos y a que nuestras propuestas sean realmente incluidas en todos los espacios ¡Suscríbete al canal!